Hugo Ortiz de Filippi, para aquellas personas que están sintonizando recién la radio. ¿Cómo te describirías, Hugo? Hola, primero que te agradezco, un gusto de saludarte a ustedes, amigas y amigos auditores. Un saludo muy cordial. ¿Cómo identificarme? Yo me identifico primero que todo por mi nombre, ya lo dijiste tú, por mi profesión, yo soy abogado, por mis actividades, es decir, ejerzo la profesión libremente. No he sido nunca abogado o funcionario, sino que siempre de ejercicio libre. Y hoy día me desempeño como consejero regional. Pero en la parte política soy vicepresidente nacional del PRI, que es el Partido Regionalista Independiente, y presidente regional de la misma colectividad aquí, en nuestra región de Los Ríos. Te quiero comentar que nosotros, como estamos todos navegando sin límites, como lo acabamos de decir recién, nos llega información de todas partes de la región. Porque la radio llega a todos los puntos de la región y nos están enviando fotos, nos están posteando actividades que han ocurrido acá hoy, en nuestro amado Valdivia. Hoy se inauguraron las fiestas tradicionales 2016 en el Parque Zaval. Asistió mucha gente. Sí, bueno, me imagino, pero la lluvia un poco agüó a la fiesta. ¿Pero tú crees? Pero igual llega la gente aquí en la región, está acostumbrada al agua. Yo lamenté en la mañana no haber podido ir al desfile militar en Panguipulli, al que me había comprometido a asistir, pero tuve un problema de última hora, pero le avisé a nuestro alcalde, René Araven, y también a Elías Zabat, diciéndole que por favor me excusaran. Y me dijeron que no había problema, que entendían, y bueno. Y ahora, es decir, creo que estoy con más gente que la que pudo haber estado en la mañana, porque estoy en contacto con toda la región de Los Ríos. Con toda la región de Los Ríos. ¿Te gusta la música? Me encanta, me encanta. ¿Vámonos a un tema musical? Bueno, vamos a un tema musical.